Y tenemos aquí la música ahora de otro grande, en este caso, Sanluqueño, en esta ocasión, que interpreta la música que nos deja a todos realmente estupefactos. Y me refiero a Diego Villegas, que va a presentar próximamente su nuevo disco. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos por ahí? Pues muy bien, con muchas ganas ya de que sea el miércoles y con mucha ilusión. Eso es, el próximo 23 de septiembre se presenta tu nuevo disco, ¿verdad? Titulado 5, tal como suena. Efectivamente. En Sevilla, por cierto. Sí, tengo la suerte de presentar el disco en la Bienal de Flamenco. Y ya hace cuatro años que saqué mi primer disco, también se presentó en la Bienal de Flamenco. La verdad que es un honor formar parte de un festival tan importante y tan privilegioso. Hombre, estar en la Bienal es, para cualquier flamenco en este caso, todo un lujo realmente. Y bueno, el hecho de poder estar una vez y otra, Diego, dice bien a las claras que la altura en este caso tuya como artista, compositor y demás, pues está fuera de toda duda en este caso. Diego, 5, ¿qué es 5 realmente? Explícanos un poquito cómo va a ser ese nuevo, o cómo es ese nuevo trabajo tuyo. Pues mira, cuando hice mi primer disco, se llama Bajo de Guía, era tan fácil como que cuando haces una carta de presentación, haces tu primer disco, tienes que contar quién eres, ¿no? Y qué mejor forma de contar quién eres, pues diciendo de dónde vienes, ¿no? Y yo como sanluqueño que soy, pues me inspiré en Sanlúcar, en su gente, para hacer el primer disco, ¿no? En este segundo disco decidí inspirarme en los instrumentos que toco, y los instrumentos que toco son 5, son el saxo tenor, saxo soprano, flauta, clarinete y armónica. Nunca los he tocado en directo, los 5, a la vez, pero para esta vez sí me propuse. Y la idea era de, pues bueno, un poco utilizar las herramientas que me ofrece cada instrumento, ¿no? Yo he viajado muchísimo, por suerte, he conocido muchas culturas, muchas músicas, y digamos que baso, por decirlo de alguna forma, baso mis influencias en 5 apartados, en 5 continentes, entre comillas, ¿no? Entonces con la flauta travesera, pues un poco me inspiro en la sonoridad apos, en la sonoridad oriental, ¿no? En la música pentatónica, la música así como muy atmosférica, el clarinete lo utilizo como para rememorar el Medio Oriente, ¿no? La música árabe, la música turca, el saxo soprano para rememorar mi infancia clásica, ¿no? La armónica, un poco para viajar a la parte de Latinoamérica, a lo que es Argentina, Cuba y demás, y el saxo tenor lo utilizo para, bueno, para acercarnos a los sonidos más norteamericanos, ¿no? Como son el soul, el gospel, el jazz. Entonces, evidentemente es un disco de flamenco, donde toco palos de flamenco, pero hay esas influencias, esas sonoridades, y cada una va de la mano de uno de los 5 instrumentos que toco en el concierto y que grabo en el disco, claro. Pues la verdad es que nos llama la atención especialmente eso que nos cuentas, Diego, porque claro, el flamenco, pero con esas influencias de lugares tan recónditos como tú acabas de mencionar en este caso. Pero bueno, explícanos un poquito, eso de utilizar los 5 instrumentos a la vez en un disco todavía es posible porque tú puedes grabar una pista y después otra, pero cuando eso después se ejecute en directo, en vivo, ¿cómo se hace eso? No, no, cada tema va con un instrumento. Ah, con un instrumento, perfecto. Sí, de hecho son 10 cortes, son 10 temas, digamos que cada tema tiene una clara influencia musical, es decir, son 10 palos, hago bulería, tango, alegría, serrana, soleá, guajira, son 10 temas diferenciados y cada tema tiene, cada dos temas por así decirlo, cada dos temas que toco, cada instrumento tiene una influencia clara en esa sonoridad. Y ese disco, Diego, ¿ya se puede comprar incluso? ¿Ya se encuentra en el mercado o se va a hacer la presentación antes de que se ponga a la venta? Se va a hacer la presentación antes de que se ponga a la venta. Ha sido un problema de logística porque por toda la pandemia, todo el COVID ha retrasado todo, ha complicado todo el proceso, pero bueno, ya está, se van a presentar los temas y bueno, también es una forma bonita de hacerlo, ¿no? Un poco pones en pie una realidad ante el público, ves cómo reacciona el público y también eso te ayuda a la hora de afrontar la grabación del disco a decir, bueno, pues esto ha servido bien, esto no ha servido, es un trabajo diferente, ¿no? Un proceso diferente. Ajá. Diego, ¿te parece que escuchemos un poquito, no del disco que vas a presentar, que ese no lo tenemos todavía, ¿verdad? Pero que escuchemos un poquito de algo que hemos encontrado, de lo mucho que hay en este caso de Diego Villegas a través de internet para que aquella posible persona que esté viéndonos en el programa y que no conozca todavía tu música, tu forma de interpretar, pueda hacerse por lo menos una idea. ¿Y ahora seguimos hablando? Perfecto. Venga, pues vamos a escuchar un poquito. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Impresionante la forma de interpretar la música de Diego en esta ocasión con la armónica, cinco instrumentos, aunque yo me parece recordar, Diego, que incluso te he visto ejecutar alguno más en alguna de las actuaciones aquí en Sanlúcar, no sé si me falla la memoria, pero incluso una ocarina me parece a mí, en alguna actuación aquí en Sanlúcar que estuviste en el teatro, bueno, o sea, en la Merced, puede ser. A ver, parece que habíamos perdido el sonido, Diego. Vale, vale. Que sí, que yo soy muy atrevido, la verdad, y esos cinco instrumentos los toco profesionalmente, pero bueno, alguna que otra vez he hecho alguna intrusión. ¿Y cómo se consigue interpretar la música de esa manera? Es que es impresionante, o sea, tú no tienes partitura ni tienes nada, o sea, lo llevas todo en la mente y además no se te manda una nota, vamos, por lo menos no da la impresión esa, que ejecutas con una maestría de auténtico virtuoso, en este caso, dominando esos instrumentos, vamos, como pocos. Bueno, como cualquier otro trabajo, ¿no? Al final es un lenguaje, es una forma de... mucha gente lo hace así, ¿no? Es verdad que la música clásica es una música escrita y, bueno, que tienes escrito hasta donde tienes que respirar literalmente, ¿no? Porque el compositor hace un trabajo arduo, ¿no? Un trabajo complejo de decidir exactamente cómo quiere que suene su música. En este caso yo toco mi música, evidentemente, cuando yo compongo mi música o directamente no la escribo o, aunque la escriba, me la aprendo de memoria, ¿no? Y ya sabes que en las músicas populares, en las músicas callejeras, hay un alto nivel de improvisación, ¿no? Entonces, bueno, al final un poco es como ese es mi trabajo, ese es mi lenguaje y tienes que aprenderlo, ¿no? Y en la forma que tienes de ir adelante, ¿no? Bueno, Diego, está claro que tienes la modestia de los grandes en este caso. Diego, por cierto, ¿cómo se plantea el futuro así? Aparte, por supuesto, de esta presentación, porque, bueno, con esto del COVID, como ya sabemos, ¿verdad? Vemos que el sector artístico, pues está muy mediatizado por la situación y, por lo tanto, el futuro realmente es un futuro incierto, por lo menos a corto plazo. Aparte de esta presentación que tenemos por ahí a la vista, Diego. Pues se presenta muy mal, muy mal, la verdad. Es decir, hay algún compañero que tiene alguna cosa, pero no, no. Es decir, a grandes rangos se está tratando muy mal la cultura. No se le está dando ninguna importancia y ningún cariño, ¿no? Y, bueno, yo entiendo que los políticos o los encargados, quien sea, lo harán con la mejor de la forma, ¿no? No creo que quieran hacer daño, que querrán hacer las cosas bien, pero quizás deberían plantearse un poquito más alguna serie de cosas, ¿no? Como ya nos ponemos pesados, ¿no? Pero ninguno de los focos de infección que han habido, ninguno de los rebrotes que han habido han sido en actos culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que plantearse esa serie de cosas, ¿no? Que evidentemente que somos los primeros, que somos solidarios y que si tenemos que cortar a machete, como se hizo en su momento, ¿no? Que estuvimos tres meses donde nos abrían los bares, donde nos... Bueno, dos meses, perfecto. Pero en el momento que empecemos a reactivar, y tenemos que reactivar todos, ¿no? Y más cuando esto parece que no va a durar unos meses más, que puede durar un año o un año y medio más. Entonces, no podemos estar un año y medio o dos años de KitKat, porque es que se va la vida de cientos de miles de personas al garete, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a convivir con ellos, ¿no? Y, bueno, al final, puestos a discutir, podemos discutir 400 horas aquí, ¿no? Y no vamos a conseguir nada, pero bueno. Está claro. Pues nada, Diego, lo que sí te emplazamos, si te parece bien, para una vez que se presente ya oficialmente en esa bienal este nuevo disco, 5, pues tengamos oportunidad de seguir hablando un poquito más contigo y, sobre todo, presentar ya algunos de los temas. ¿Te parece bien? Sí, sí, eso sí, eso sí. Deseando estoy de ello. Pues nada, muchísima suerte con esa presentación y enhorabuena, como siempre, por ese magnífico trabajo que tú haces siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en contacto, entonces. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.